13 generaciones, más de 3 millones y medio de seguidores en redes sociales, más de 3 millones de pesos entregados en premios, más de 3.000 horas de aire, más de 2.000 trending topics, más de 50.000 personas hicieron el casting de combate, más de 500 juegos y desafíos extremos, y siempre manteniendo firmes nuestros valores y compromisos, como la solidaridad, esfuerzo, lealtad, sacrificio, disciplina y autosuperación. ¡Suscríbete al canal! 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 generaciones, de todo. Pero qué gran apertura se mandaron todos. Todos participantes actuales, ex-participantes también. Báilatesta, los amigos de Báilatesta que nos encantan. Todo el equipazo que hace combate acá, presente. Pensar que para los 600 usamos esos mismos globos. Claro, al revés. Y ahora lo dimos guay. Está buenísimo. Vamos reciclando. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar a 900 programas? Vamos por los 1000 ahora, jefe. Totalmente bueno. Sí, claro, es derecho. Jefe, el hashtag es combate900. Exactamente, para que todos no se crean. A ver, porque cuéntenlo bien, lento, por favor. En inglés, porque picó, I don't really really want to say anymore. I don't really really want to say anymore. I don't really want to say anymore. I don't really want to say anymore. I don't really want to say anymore. ¿Está insultando? No, combate900. Combate, por más, se llama combate y 900 por los 900 programas. Excelente. No, es una aplicación, pero aparte es muy profunda lo que acabo de hacer. Vamos a hacer un tutorial. Vos, a través de las redes sociales nos estuviste mandando fotos. ¿En serio? ¿Estamos viendo ahí? Volverá alguno. Mirá, ahí la vemos a Brenda, a Lara, a Carito, a las chicas de esta generación. Estamos viendo también Está Lalu ahí también. Sí, claro. Está Lalu. Mirá Lalu. Está más alta. Ay, pará, pará. Estoy viendo los Nassar. Estoy viendo a Congo. Volvió a Congo. Sí. A Seba, Bianquita. Están todos. La Huel también está. Todos. Me encanta. Hermosa. Ahí la estamos viendo a Lalu. Mirá, mirá el otro lado. Está Maurito. Mirá, volvió Mauro. Ahora está Juli. Uy, volvió Venezuela. Está Matt Ferraro. Volvió Payo. Hola, hola. Volvió Kevin. Están todos acá presentes de la nueva y vieja generaciones y referentes de combate. Tenemos muchas sorpresas. Muchos saludos y unos invitados de lujo, ¿eh? Totalmente. Combate 900. Ahí queremos que ustedes festejen con nosotros. Sáquese foto con la familia. Dele. Haga el número 900, no sé. Ah, está bueno. Agarre, no sé, crayones y que van 900. No, y también... Los huevos de ladera. Con la medialuna. También, digo, si te recopó lo que hicimos con Juani y nos querés contratar para tu show. Ah, no está mal. Fiesta de 15, casalierlo. Barney va y cumpleaños. No da puntada, sí, ni lo, ¿eh? En los bautismos también en el show. Y si quieren en la iglesia también de fondo. Y cumpleaños infantiles, Barney va. Bueno. Se entendió perfecto, ¿eh? Y Tito también. Sí, y Tito también. Y Tito también va. Vamos a seguir cantando. Sí. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Hacemos otro tema? Sí. Vamos a hacer una cosa. Porque, ¿sabes qué? Hace poquito descubrimos que con solamente dos acordes podemos meter todos los hits de cumbia de la historia. Exactamente. Usando solo dos acordes. Uno y dos. Espectacular. Si yo estos dos acordes le pongo ritmo de cumbia... Mirá. Mirá lo que pasa. A ver. A ver. Canto yo. Otro. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Tiene razón. ¿Verdad? El cielo que la estrella sin oír deseo. No. Otro, otro, dale. Otro. Falsas promesas. ¿Viste? Tu cariño, mi dolor, falsas promesas. Uno más. Te juro que guarda, dale. Otro. Te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta. En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta. Cántate algo. Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca. No le gusta el cobardo. Al hijo de Cuca, iluminará, 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 iluminará la nueva, iluminará. Y la barita, y la rumba, y la rumba. Con el ritmo de esa cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tus besos, toda la dulzura. Con esa brisa muy suave, voy a acariciar tus cabellos, siento en tu pecho golpeando el amor que ha llegado. Y que grita, te quiero. ¿Cómo grita? Te quiero, te quiero, amor. Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás condenar, nunca más volveré a ti, nunca más tú me tendrás. Eres tu vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor, sabes que te quiero, que yo por ti muero, no me abandones, no. ¡Vuelta! A ver a todos, compadre, 100, 900 programas, dale que se sienta. Dos acuerdos nomás. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de quitar, siento que voy a extrañar. Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando, tonta. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. La hora, siempre cuando bailas así se te ve la tanga. Tira, tira lo rápido, tesor. ¡Tírate! O te saca tu tanga. Si tu viejo es zapatero. ¡Ese, se, se, se! Dale la lata, se, se, salpale la lata. Es un bolito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Ahora nosotros tomamos el control. ¡Ey! Como lo dueño del padre, tírate un qué, tírate un paso, tíratelo, tírate un paso. Va para adelante, tírate un paso. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Motos acordes! ¡Gracias, comete! ¡Vamos, baila, testa toda vida! ¡No, son los más! ¡Qué bien! ¡Me encantó! Él es tírate que... Pero pará, tenían razón los del tin, chiquitín, chiquitín. Ahí ya haces todo. Ya está, son dos acordes y listo. Y ya, y haces todo. O sea que si aprendemos a tocar eso... Chiquitín, chiquitín. Esa es la corte, es la corte chiquito. ¡Uni, ya está! Aprendamos eso. Y listo, ¿no? Y ya está. Y es más, hasta no los necesitamos y hacemos, no repartimos, ¿me entendés? Y hacemos bailate esta. No, no. Bueno, puede ser, Lai. Cuatro de la tarde, estamos hasta las ocho de la noche. El tema va a ser el logo. ¡Me voy, me voy! ¡Chau, chau, chau, chau. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Pero, como siempre, bailate esta, que la recontra rompen. La recontra rompen. ¿Saben que tenemos un montón de invitados? Pero, cantidades. No, no, no. Porque cumplimos 900 programas. ¿Y qué hace cuando cumplís años, jefe? Invita gente, una torta. Para no sé qué hacen los jefes cuando cumplen años. Los jefes, hacemos esto que está haciendo usted. ¿En serio? Sí, sí, traemos invitados. Sí. Traemos a bailate esta. Sí. Y cantamos todos juntos. Me encanta. Y también traes a invitados, a gente, mucha gente que venga, viste, y se venía. Claro, a saludarme. Claro, claro. Señoras y señores, José María Bucari, Celeste Murillo. Hola, José María Bucari, Celeste Murillo. Bienvenidos a la fiesta de 900 programas. ¿Cómo les va? Les dieron la cintita, les dieron la cintita del VIP 900, ¿no? Me encantan. Qué genial venir a combate y ver a las chichis y a los chichis tan bien vestidos. No, y aparte, tu niña, ¿viste? ¿Qué estás queriendo decir? Mara, están todos pelando lomos y están todos vestidos. Estaban desastrosos. No sé, María, pero aparte, ¿viste los cuerpos que tenemos acá? Bárbaros. ¿Por qué en plural? ¿Eh? ¿Por qué en plural? Porque él está incluido también. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y vos qué te reís? ¿Vos te reís? No, 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 porque pusiste cara, nada más. Yo te estaba mirando la cara. No puse ninguna cara. Yo te vi. ¿Sí? Yo te vi, sí, hiciste así como. Chicos, bueno, bienvenidos, vamos a jugar, vamos a hacer de todo. ¿Qué se siente cumplir 900 programas? Yo cumplí re poco, yo soy un farsante. Claro. Yo ya vine cuando te estaba empezando. Eso fue lo que pasó. Pero está bueno que estás ahora en los 900. Está buenísimo, yo como festejo me subo a todos, ¿viste? Es la que tengo que hacer. Bueno, ¿están preparados para todo? Obvio, para todo. Pero para todo es todo. ¿Todo o nada? Uy, cuidado. ¿Para qué es todo? No, bueno, ya está. Ya está. Ya viniste. Repetí conmigo, to, do. ¿Lo tengo que repetir? To, do.